lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días mientras el paralítico curado seguía aún con pedro y juan todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de salomón donde estaban ellos al verlo pedro dirigió la palabra a la gente israelitas porque os admiráis de esto porque nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud el dios de abraham de isaac y de jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo jesús al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante pilato cuando había decidido soltarlo vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino matasteis al autor de la vida pero dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ello por la fe en su nombre este que veis aquí y que conocéis ha recobrado el vigor por medio de su nombre la fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros ahora bien hermanos sé que lo hicisteis por ignorancia al igual que vuestras autoridades pero dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas que su mesías tenía que padecer por tanto arrepentidos y convertidos para que se borren vuestros pecados para que vengan tiempos de consuelo de parte de dios y envía a jesús el mesías que os estaba destinado al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de la que dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas moisés dijo el señor dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo escuchadle todo lo que os diga y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo y desde samuel en adelante todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días vosotros sois los hijos de los profetas los hijos de la alianza que hizo dios con vuestros padres cuando le dijo a abraham en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición apartándoos a cada uno de vuestras maldades palabra de dios señor nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra señor dios nuestro que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para mirar por él señor nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies señor nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por el mar señor nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra soy su amigo el padre de cifranco que hermosos conocer los misterios de amor a través de la palabra el señor que ha estado grande con nosotros y nuestro corazón siente esa alegría y ese gozo que nos invita a hacer bendición unos a otros el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y como le habían conocido al partir el pan estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y le dijo la paz con nosotros sobresaltados y asustados querían ver un espíritu pero le dijo porque os turbáis porque se suscitan dudas en vuestro corazón mirad mis manos y mis pies soy yo mismo palpadme y ved porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados le dijo tenéis aquí algo de comer ellos le ofrecieron un trozo de pescado lo tomó y comió delante de ellos después le dijo estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos acerca de mí y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y le dijo así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar dentro de los muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones empezando desde Jerusalén vosotros sois testigos de estas cosas palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos hace entender esas palabras maravillosas testimonio de amor que nos hace vivir la resurrección del Señor Espíritu Santo ven sobre nosotros porque nos hace entender esas palabras del Señor Jesús que nos dan vida el regalo de la resurrección el Señor que se viene a manifestar a sus hermanos para que puedan esperar la promesa del Espíritu Santo y así poder llevar esta palabra de bendición el Hijo de Dios que viene a transformar la vida de la humanidad acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios Amén mis queridos hermanos y hermanas después de este relato de los discípulos de Maús y como ellos reconocieron al Señor Jesús al partir del pan y la acción de gracia la Eucaristía el pan de vida y cuando están hablando de estas maravillas de lo que el mismo Simón Pedro pudo vivir de los discípulos de Maús que contaron cómo el Señor estuvo con ellos pues así se presentará a sus hermanos le dirá la paz con vosotros la paz en el corazón porque ellos tenían miedo estaban asustados no comprendían las palabras del Señor y el Señor les viene a dar esa tranquilidad que no tengan miedo porque Jesús está con ellos sin embargo para ellos era difícil ver al Señor crean que era también un espíritu o un fantasma pero Él les dijo ¿por qué os turbáis? ¿por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? mirad mis manos y mis pies hoy mismo palpadme y ved porque un espíritu no tiene carne y huesos como es que yo tengo el Señor le está reafirmando que lo toquen que lo miren que está vivo pues no acaban de creérselo el Señor ahora les dirá que si tienen algo para comer y le ofrecerá un trozo de pescado les mostrará que está vivo que está con ellos y que tiene sus facultades para comer para que no dude después le dirá que se tenía que cumplir lo que decía la Escritura esas palabras cuando todavía estaba con vosotros es necesario que se cumpla lo que está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos acerca de mí porque la palabra da testimonio del Hijo de Dios y les dijo así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones pero empezarán desde Jerusalén ya sabemos que a través de la historia vendrá la persecución pero como sabemos que si alguien quiere callar la voz no lo podrá hacer sabemos que muchos tratarán de callar la voz de Dios pero no lo podrán hacer porque cuando hay martirio hay semillero de nuevos cristianos que iniciará desde Jerusalén después vendrá San Pablo como el apóstol de los gentiles y llevará esta obra de evangelización hasta nuestro tiempo de hoy que recibimos este gran regalo de nuestra iglesia de la Eucaristía del pan de vida ahora nos hará esta afirmación que la vivimos tú y yo vosotros sois testigo de estas cosas es que el Señor ha sido bueno con nosotros y estamos viviendo nuestra fe hasta que el Señor venga por segunda vez pero podemos extender este regalo del reino de los cielos como dice San Pablo aire mí si no predico llevamos este tesoro en vasijas de barro llevamos el regalo de la vida en Jesús que viene a salvarte a ti y a mí a vivir estos regalos este camino espiritual por eso te invito a que abras tu corazón le creas a Dios muchos dan testimonio de que antes creían en en otras cosas en otras filosofías hasta ateos hasta dudaban de la fe se burlaban de las cosas de Dios y el Señor los atrajo y ahora son más comprometidos porque viven estas bendiciones porque le han creído al Señor y ahora hablan de las maravillas del Hijo de Dios ahora nos unimos a través de la oración para vivir nuestra fe para dar gracias al Señor por todas sus maravillas y podarnos a conocer sus misterios de amor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te da muchas gracias por estas manifestaciones de amor tu Hijo la palabra de vida que ha resucitado que se aparece a sus hermanos que nosotros lo hemos experimentado a través de la Eucaristía pedimos estos regalos talentos para sabernos administrar para vivir nuestra fe para ser signos de esperanza a aquellos que están en la oscuridad en la angustia en la depresión en la soledad llenos de odios resentimientos rencores que no han comprendido el sentido de la vida que por momentos difíciles que han vivido han tomado momentos de desesperación haz un alto en el camino el Señor nos está a buscar tiene un propósito para ti y para mí para que podamos caminar en fe descubrir ese camino de santidad la responsabilidad de la vida de ser bendición para nuestros hermanos y juntos veamos la gloria de Dios el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sean a ustedes y les acompaña siempre Amén cuando está el Señor Jesús en nuestras vidas comprendemos las palabras del Hijo de Dios cuando sabemos vivir nuestra fe entendemos que estamos caminando juntos como hermanos para ayudarnos unos a otros para crecer para compartir las grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas que se manifiestan en la humanidad para que juntos veamos la gloria a Dios el Señor ha resucitado Aleluya Aleluya ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!